Las buenas noticias de líderes del Senado son que el peligro de un cierre del gobierno fue abortado. Esta medida financiará al gobierno hasta el 3 de diciembre de este año. Y con eso concluye una amarga batalla de venganzas entre demócratas y republicanos. Los demócratas acordaron reducir la disposición para aumentar el límite de la deuda del país. Esto será el próximo combate. La Cámara Baja mantendría el gasto del gobierno en los niveles actuales hasta diciembre del 2022. Pero los senadores republicanos ya advirtieron que eso no pasará por su Cámara. Pero los demócratas reclaman que aumentar el techo de la deuda es para pagar los enormes gastos dejados por Trump. Si los republicanos se niegan a aumentar el techo de la deuda y los demócratas no lo pueden aumentar solos, Estados Unidos se incumplirá en sus obligaciones financieras. A partir del 18 de octubre, eso podría desarrollar una recesión. Anoche las dos cámaras hicieron una pausa en el juego político para jugar béisbol. Este es el juego anual del Congreso. El presidente Biden vino desde luego apostándoles a los dos equipos. Para su sorpresa, los republicanos ganaron. De vuelta al trabajo hoy, las dos prioridades legislativas del presidente siguen colgadas de un hilo. Mientras los demócratas intentan un acuerdo entre ellos mismos, con el destino puesto en el voto de Joe Manchin, este senador de Virginia Occidental. Quedan las otras dos, la de infraestructura física, caminos, puentes, etc. Y la de infraestructura humana, ayuda a personas de edad, ayuda a niños, ayuda a guarderías, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que está colgando todavía. Esta noche, Nancy Pelosi podría someter el de la infraestructura física, pero no tiene los votos suficientes porque los más liberales quieren que la otra vaya primero para garantizar que no después la van a echar a un lado. Nadie sabe en realidad a esta hora qué es lo que va a hacer Nancy Pelosi. Y le puedo asegurar, ni siquiera Nancy Pelosi lo sabe. Washington, Hernando Guzmán, Noticiero Estrella TV.